Hola, en este polimedia vamos a resolver uno de los ejercicios propuestos que era buscar, aquí está, encontrar un congreso sobre redes sociales que se celebró en Gandía en 2011. Para esto nos vamos al navegador, bien, y este es un ejemplo muy fácil, es uno de los casos en que sale a la primera, mirad, tenemos los datos que tenemos, congreso, redes sociales, Gandía 2011 y ya inmediatamente nos sale Comunica 2.0, un congreso que se celebró en el campus de Gandía y aquí tenemos toda la información.